¡Eso! Estamos aquí de vuelta en The Morning Beat por Space FM. Y bueno, tenemos la visita de una actriz dominicana que vive en el extranjero. Ella es Wendy Regalado, que ha trabajado en proyectos como la telenovela juvenil Grachi de Nickelodeon, señores. La suerte de Loli también, de Telemundo. Actualmente forma parte de la miniserie Forever original de Disney Plus Latino. ¡Dantástico! Y está con nosotros. Y bueno, siguen cada vez más proyectos, sumándose más cositas a esta trayectoria como actriz y representante dominicana en el extranjero. Cuéntanos, Wendy. Bueno, primero, bienvenida. ¡Bienvenida, Wendy! Y bienvenida a tu país. Bienvenida a tu tierra. Gracias, gracias. Bueno, qué rico está con ustedes. Qué energía tan bonita en la mañana. Gracias. Yo contenta de estar aquí visitándolos. De verdad que sí. Y como tú dices, pues sumando algunas cosas a la carrera, ¿verdad? Representando. Así es, así es. Bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo das? Son varias cosas, son varias cosas. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cuándo te interesas por la actuación? Y en segundo lugar, ¿cómo das el salto a cadenas internacionales? Desde muy pequeña, desde muy niña, estuve siempre interesada en el arte en general. Acting, baile, estar frente a la gente, los programas de niños, teatro infantil. Yo era de ese tipo de niñas que siempre estaba con esa onda de, ah, yo quiero cantar con el cepillo, hacer los shows en frente de la familia. Y luego, obviamente, tuve una oportunidad de hacer este arte infantil aquí hace mucho, cuando yo era muy pequeña, con un grupito que se había formado. Que ya, bueno, ya no, ya hoy día, pues ya no, no está para nada. Y con ellos yo empecé, tenía como 13, 14 años, 12, por ahí. Luego, en realidad, ya paro y luego comienzo de nuevo como a entrar a grupos de teatro, hacer algunas cosas, mis pininitos, digo yo. Pero yo no me di a conocer aquí en el país. En realidad, todo fue creciendo más a más cuando yo me fui del país, que comencé de nuevo. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Porque hay que empezar siempre de nuevo, hay que empezar siempre de nuevo. Comienzo de nuevo a estudiar teatro, a entrar en los grupos de teatro en Miami, a presentarme a un público en Miami con obras clásicas como Shakespeare, Bodas de sangre de García Lorca, obras también de autor originales o adaptaciones de clásicos, etc. Bueno, ya sabes, teatro. Sí. Entonces, luego paso con el tiempo, porque me preguntan mucho, ¿y cómo lo lograste? ¿Y cómo entraste a que te llegaran estos proyectos? Es como todo. Cuando tú vas a un país o a cualquier lugar, en realidad es el tiempo y la constancia de lo que tú estás haciendo que te da las oportunidades. Entonces, yo me quedo ahí. Constancia y disciplina. Constancia y disciplina. Y paciencia. Sí, bueno, sí. Y mucha paciencia. Sí, suena fácil, pero... No, claro. La paciencia es lo más difícil. Es bueno decirlo, porque la gente cree que irse es como que... Ah, ya lo logré. Soy actriz, me voy para Los Ángeles y te van a contratar en Hollywood. O sea, no, señores. Hay mucha gente. Está bien. Ojalá fuese así. Hay mucha gente. Bueno, resumiendo todo esa bio de mis inicios, nada, sigo en trayecto y viendo cómo es el medio, qué tengo que aprender, qué no tengo que hacer, porque a veces tú cometes errores al principio, porque tú no sabes cómo manejarte. Estoy en otra ciudad, estoy con otras culturas, porque también te mezclas con otras culturas. Yo a veces he sido la única dominicana del grupo. Sí. Me destacaba mucho por eso. Bueno, ya es la República Dominicana y los demás eran del mismo país. Sí, sí. Entonces, siempre resaltaba yo en los grupos por eso, principalmente en el teatro. Había muchos cubanos, venezolanos o colombianos. Y bueno, trabajar el acento neutro, yo estudié locución también, entonces me ayudó mucho a todo eso, porque te lo exigen. Luego para entrar a televisión, para los castings, disciplina, corporal, voz, o sea, todo. Yo entré a estudiar televisión y cine nuevamente. Y continuaba con el teatro y luego así fue que yo pude codiarme, hacer un networking, conocer gente, tener un equipo de trabajo luego para que obviamente todo eso llegara, hacer audiciones. Y un andar y un andar de cosas y publicidad, porque hago un montón de campañas publicitarias también. Elegir correctamente a tu equipo también es muy importante. Sí, pero todo eso, te lo digo porque eso viene con el tiempo. Claro, es una experiencia. Como que bueno, llegué y Miami es una ciudad imponente también, ¿sabes? Y yo con el tiempo puedo decir que me he ganado al público, o sea, a la gente que me conoce allá y a mi ambiente, ¿no? Que ya muchos me conocen, o los eventos, esto, aquello, lo otro. Otros directores, productores, ¿sabes? Va y viene, pero es como que eso es con el tiempo. Y sigue, y el tiempo sigue pasando y vendrán más cosas. He creado una vida, entonces al crear esa vida y ese tiempo es lo que a mí me dan las oportunidades también. Así es. Y bueno, aparte de la actuación, también tenemos entendido que tienes un programa sobre nutrición, belleza, bienestar. Wellness by When se llama. Wellness by When es como mi bebé que está todavía creciendo. ¡Oh! ¡Oh! Porque a mí siempre me gustó, a veces hubo un tiempo que yo ponía mucho contenido de bienestar, o yoga, o hacía ejercicios, que a veces los pongo, estoy ahí saltando haciendo algo. Muy zen, muy… Sí, sí, hubo un momento que estaba muy en eso, y un productor, de hecho, un productor amigo mío, me dice, productor de televisión y eso, que no voy a decir su nombre ahora porque es una persona conmigo, me dice, Wendy, ¿por qué no lo divides? Porque hay muchas personas que te siguen porque tú eres como artista, pero no porque tú estás hablando de wellness. Y yo, bueno, es que a mí me gusta, y como estaba en la onda de crea contenido. Exacto, y ese eres tú. Sí, y yo dije, bueno, a mí me gustaba eso también, y yo lo comencé a poner. Yo lo dividí, y luego recibo la invitación de una amiga, Silvana Arias, que también es actriz peruana. Oh, yo la conozco, Silvina. Silvana, Silvana Arias, Silvana Arias, divina. Silvana, Silvana, y yo, y su hermana, creamos Neo Mujer USA, y bueno, tratamos de tener hasta revistas y todo, pero nos quedamos con el podcast. Ok. Dijimos, mira, vamos a hacer contenido para la mujer latina, o para quien quiera escucharlo. Sí, pero está en realidad enfocado a la mujer, pero yo como wellness a veces hablo de temas de salud mental, depresión, siéntete bien, mira, motívate, muévete. Y son tips, son segmentos, no son muy, no es como un programa así como este, es como segmentos grabados ya, y tú vas y lo escuchas, son cortitos. Lo estamos lanzando ahora por temporadas, porque entonces cada uno está como bien ocupado, Silvana está en Los Ángeles, yo estoy en Miami, Poli está también en Miami, pero vive viajando. Y lo bueno con un podcast, a nivel de tecnología, ya es súper fácil, no importa donde estén, pueden seguir haciendo. Sí, se pueden grabar los episodios. No sé, bueno, nada, estamos con ese concepto, es como para que tú vayas y lo escuches cómodamente, cuando quieras, y estamos en Spotify, Apple Podcasts, y varios más. Todas las plataformas donde... Y es otro contenido para quien les guste. Wellness by When, búsquenlo para que puedan escuchar, yo lo voy a buscar, porque a mí me encanta todo eso. Sí, en Neo Mujer USA también. Y forma parte de mi contenido también, así que espero la invitación, ¿eh? Para hablar conmigo. Claro, sí, también. Te puede invitar, y te entrevisto, y hacemos un tema bien bonito. Claro que yes. Y bueno, también recibiste recientemente el premio a la excelencia dominicana. Sí, gracias al consulado. Señores. ¿Y eso? No, 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 pero... ¿Y eso? Es un detalle menor. Eso fue por ser talento dominicano destacado en el extranjero. Sí, gracias al consulado, al consulado general en Miami. Guau, yo hasta me emocioné. Perdón que pregunte, perdón que pregunte, pero me imagino que conoces a Mario, era Mario Peguero, ¿no es? Sí, Mario Peguero. El compañero, claro. Mario Peguero, Peguero. Mario, Mario... Pero él está en Nueva York. Él está en New York. Ah, pero él está en Nueva York, yo me fui con... en Miami. Sí, sí, sí. Bueno, mucha emoción. Yo, de hecho, ahí en el Instagram, cuando puse la foto, hay una parte donde yo estoy... Yo, en la consul, la doctora Yanilda Vázquez me entrega, y yo hago así. Y luego comienzo a llorar y... ¡Qué emoción! De la emoción, bueno, porque a veces tú no estás pensando en los reconocimientos. No, no. Tú estás, por lo menos, yo entiendo que es importante, pero a veces tú te detienes a reflexionar, tú dices, guau, pero sí, es verdad, he hecho algunas cosas, estoy, guau, he hecho una carrera. Y como que te llega el recuento, y que tu comunidad dominicana, tu diáspora, los representantes del país allá, ¿no? Te quieran hacer ese reconocimiento. Uno se emociona, porque es la entidad dominicana que está representando. Tú te sientes apoyada. Yo me siento apoyada, respaldada. Y yo dije, oh my God, se me aguan los ojos, porque de verdad es importante. Es como, lo que pasa es que la isla es como nuestra madre, ¿verdad? Sí, claro. Uno se sale a veces de su casa para buscar ese futuro, pero cuando viene tu propia madre y te dice, guau, te felicito, qué bien lo has hecho, óyeme, eso es algo que te llega al corazón. Y así es como me imagino que te sentiste, ese fue el primer aplauso recibido de tu tierra. Y es un esfuerzo, es un sacrificio fuerte. Sí, entonces yo digo, ay, bueno, guau, gracias, y me emociono. Yo soy muy emocional. Ay, qué linda. Artista, artista. Artista. Sí, pero bueno, muy contenta. De representarlo, porque de verdad, en realidad, estoy representando a mi país. Así es, así es. En mi trabajo, ¿no? Súper. Y en todas estas plataformas internacionales, así que ya saben, pueden disfrutar del trabajo de Wendy, y ya vienen más proyecticos por ahí. Ojalá. De lo que ella no puede hablar. No puede hablar, no puede hablar, sí. Tuvimos una premisa, pero no se la vamos a decir. Ay, 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 bueno, vamos a ver qué se concreta. ¿Cómo pueden dar contigo, verte, seguirte, seguir tu trayectoria, tus redes sociales? Bueno, que se queden en sintonía con Disney Plus y Forever, junto a la banda Ciencio, que está de estreno, por favor, vean lo que ya está disponible a nivel global. Chulo. Y, bueno, estuve también en otra miniserie que te dije a la fuerza de creer, pero esa nuevamente se va a transmitir por Univision, o sea, por la señal de Beats. Ok. La plataforma Beats, que se va a relanzar a nivel internacional nuevamente. Y Grachi, no sé si todavía... Grachi es con Nickelodeon, pero Grachi es... Ah, Nickelodeon. Ya tiene un tiempo. Sí. Charline estaba en Grachi, Charline tableta. Sí, 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 mi querida Charline. Ahora bien, Grachi es como tipo Friends, es una serie que va, que tú dices, wow, va por generación y generación, y yo me quedo en shock, porque a veces de verdad uno no se acuerda en el momento, pero muchos te recuerdan, principalmente aquí en el país, a mí me recuerdan, es por esa serie. Sí, Grachi fue muy vista. Y, wow, como que por generación sigue, me veía con el pelo liso, diferente, ahora estoy así afrolatina, pero... Bella, me encanta ese look, me encanta. Pero nada, bien, y donde me puedan conseguir es en mis redes sociales, arroba Wendy Regalado, Instagram, y ahí pueden ver cositas que yo a veces pongo. Ya, bien, a veces pongo, bajo perfil, pero bien. Y Wellness by Wendy también, que para allá voy también a escuchar. Sí, wellness. Wendy, muchísimas... Sí, no, wellness. Sí, wellness, no, wellness. Nada, muchísimas gracias por darnos el privilegio de poder compartir contigo un rato, escuchar tu trayectoria. Muchas gracias, Diego, a Diego... Eso inspira mucho a los demás. Diego ya lo he visto por Instagram, Diego. Hace un tiempo... Porque, Diego, tú viniste de la televisión también. También. Es de la Colo. A mí me da... Es de la Colo. Claro, estamos casi... Bueno, Zeny también. De ser muy chiquita. Ojo, que Zeny también empezó de chiquitita. De tus primeras amigas en este país. De las primeras. Y ella empezó de muy chiquita también en televisión. Sí, yo creo que ustedes entienden todo esto de cómo empieza, jovencito, con todo este ánimo del arte. Y por eso te aplaudimos, porque sabemos que no es fácil y que lo hayas hecho de la manera correcta. Tampoco es fácil. Gracias por decir de la manera correcta. Claro, claro. Sí, que a veces... Sin atajos. Eso hay que resaltarlo. Sin atajos, ¿por qué? Eso hay que resaltarlo y te deseamos muchísimos éxitos más. Y yo los felicito porque están de estreno aquí o haciendo cambios. Bien, cambios. Ahora somos Space FM. Gracias por recibirme. Gracias. Siempre. Muchos éxitos, Wendy. No se muevan de ahí, porque venimos con el Dime Algo Bueno, así que quédense en sintonía. ¿Sí? Más cosas buenas tenemos para decir. Pero ahora yo voy a decir... No para unirnos, no para unirnos. Yo voy a decir, yo voy a poner sobre la mesa las cosas que me refutaron a mí en redes sociales. Claro, porque vamos a agregar problemáticas a la conversación. Y es bueno saberlo. Y a mí me gusta, porque mira, cada vez que yo...